Y bueno, Margo ya llegó la hora de decir adiós. ¡Hola gente! Bienvenidos a un video más de Cerrato Family Vlogs. Para los que no me conocen, mi nombre es Eli y bueno, hoy es un día especial porque hoy voy a ir a cortar mi largo cabello de dos años que no me lo corto. Así que bueno, vamos a ver, me voy a hacer un cambio extremo, así por decirlo. Así que bueno, acompáñenme y vean, me voy a despedir de esta hermosa cabellera, hermosa entre comillas, porque está muy feita la pobre. Pero bueno, así que me la voy a cortar, quería cortármela hasta acá, pero no sé si más arriba, intermedia, I don't know. Pero bueno, acompáñenme y veré lo que hago en la peluquería. ¡Acompáñenme! Unos momentos después Y bueno, Margo ya llegó la hora de decir adiós. Adiós esta cabellera. Vamos, vamos. Y bueno, es acá. Ponela allá, Estefanía. Ponela allá. Llévala allá. Dos horas después. Y bueno, es acá. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Hola! Y bueno gente, llegó la hora de develar el misterio de mi nueva yo, de mi nueva persona, de mi nuevo estilo que verán de ahora en más. Así que, ¿están listos? ¡Prepárense! ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán! Bueno, esta soy yo a partir de ahora. Estoy muy arrepentida. No, mentira. Así que bueno, no sé si quede como Dora la Exploradora, así como Cristóbal Colón, pero bueno. Estoy súper cómoda, súper feliz. Ahora puedo andar con libertad y tener que cargar toda esa melena larga que tenía. Pero bueno, es así. No sé si les gusta, si no. Pero bueno, a mí sí. Aparte ya es tarde, no se puede volver a pegar el pelo. Pero bueno, así estoy. Miren qué cortito. No está planchado ni nada por el estilo. Solamente peinado. Bueno, miren. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Díganme en los comentarios. Quiero saber. Yo estoy súper feliz y súper cómoda. No saben la comodidad de tener el pelo así de cortito y no tener que andar luchando con el pelo largo. Encima sufría caídas, frizz, enredos, de todo. Así que bueno, voy a gastar menos shampoo por otra parte, pero bueno. Me siento feliz y súper cómoda. Eso es lo importante. Look primaveral, tendencia verano 2020. Y bueno, así que ya estoy lista para salir a este verano. Bueno, si les gustó mi nuevo look, recuerden comentar, dar like, suscribirte si no estás suscrito. Y bueno, este video solamente trató de este nuevo cambio para que después no digan, ¿qué le pasó? O sea, ¿no es ella? ¿Qué onda? ¿Qué le hicieron en la cabeza? Pero bueno, solamente quería mostrarles este nuevo look que voy a llevar de ahora en más. Así que bueno, les mando un beso. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!